Good cop, bad cop. Bad cop. Inocentes muerto a tiros en un Walmart a manos de la policía mientras sostenía un arma de juguete. El 5 de agosto, los últimos momentos de la vida de John Crawford III sucedieron así. Mientras estaba de pie en un pasillo en Walmart, le dijo a su novia sobre un rifle de aire comprimido que encontró en la sección de juguetes. Sus últimas palabras fueron, no es real. En ese momento, Crawford recibió un disparo en la parte posterior sin advertencia alguna por un policía en la escena. Crawford tomó el rifle de aire comprimido de la sección de juguetes mientras estaba de compras en Walmart. Un ex infante de marina, también de compras, llamó a la policía e informó de un hombre negro con un rifle de asalto AR-15. El marino le dijo a la policía, parece que tiene intenciones violentas. La policía dijo que Crawford hizo un gesto con el rifle a los clientes y se negó a cumplir la orden de los oficiales para soltar el arma. También divulgaron el audio de la llamada de emergencia al 911. En la cinta, el despachador se puede escuchar diciendo, Walmart, hombre negro, seis pies, camisa azul, pantalón azul, en la sección de, con un arma, apuntando. Sin embargo, el fiscal general de Ohio hasta el momento se ha negado a divulgar el video de seguridad del lugar que, según los familiares del hombre, muestra que Crawford no hizo nada malo. Su familia dice que la liberación gradual de pruebas está diseñada para moldear la opinión pública a favor de la policía después de asesinar sin motivo alguno a Crawford.